Oigo el eco de un danzón Que me llama sin cesar Y al compás de su tumbao Viejos salen a bailar Ellos quieren recordar La canción de aquel ayer Que aún es parte de su ser E imposible de negar Viejos te traigo danzón Un grato recuerdo que llevas dentro en tu corazón Quiero brindarte mi arte Con toda mi devoción No quiero que tú te apartes Ven y comparte mi humilde danzón Viejos te traigo danzón Un grato recuerdo que llevas dentro en tu corazón Tienes el rastro arrugado No puedes con tu vez Saco de viejo esos años Vuelve a reír otra vez Viejos te traigo danzón Un grato recuerdo que llevas dentro en tu corazón Para ti viejito Con todo cariño Con todo cariño Viejos te traigo danzón Un grato recuerdo que llevas dentro en tu corazón Que grato es grato Que grato es ver esa escena Que grato es ver esa escena En un antiguo balcón El viejo a la vez Que vieja la abraza La besa y le da un pellizcón Viejos te traigo danzón Un grato recuerdo que llevas dentro en tu corazón ¡Suscríbete al canal!